¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descubriendo el País, RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Hola amigos, muy buenas tardes. Buen provecho para toda la familia. Hoy estoy de vuelta junto a ustedes para saludarles y a la vez invitarles a emprender un maravilloso viaje. Por ese Paraguay que no todos conocemos. Y hoy, un programa muy especial. Homenaje al Día de la Mujer Paraguaya que fue el 24 de febrero. La Mujer Paraguaya, heroína, valiente, sencilla y trabajadora. La Mujer Paraguaya, la más gloriosa de Latinoamérica. Dios bendiga a la Mujer Paraguaya, la más gloriosa de Latinoamérica. Rubias, morenas, otrigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya. Mas si en lograr amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya lo proclama, él mira al reyo de dulzura y de ternura. El valle que a la anda derrama y huele sal en la cintura. Cuando su esposo va a la guerra, ella es el alma que resguarda bien su casa. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Nunca veréis que hagan larve en su dolor o en su inocente regocijo. El hombre héroe o cobarde para su amor es solo un hijo. En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes se da preso. Cuando sus labios son rientes, su miel de hechizo le promete con un beso. Rubias, morenas, otrigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya. Haciendo clara amor te empeñas, debe ser ella paraguaya. Debe ser ella paraguaya. Debe ser ella paraguaya. En el programa de hoy conoceremos las posadas habilitadas por la Senatur en todo el Paraguay. Seguimos nuestra visita en Ayolas. Estuvimos presente en el recital de Hugo Ferreira, denominado Profundo. Los Corzos de Valleí, en la calle Palma. Acompáñenme a ir disfrutando de los distintos lugares de nuestro querido Paraguay. Y siempre regalándonos hermosos paisajes. Una naturaleza fantástica. Y con la calidez característica de nuestra gente. Que cada domingo, desde hace más de 10 años, hacemos llegar a sus hogares. A través de las pantallas de la RPC. Por lo que siempre esperamos. Sus mensajes, saludos y sugerencias al 3355. Y así poder llegar a distintas comunidades con Descubriendo el País. Y por supuesto, debemos agradecer a Bemay Flores. Que embellece nuestro set de presentación todos los domingos. Con sus arreglos florales. A Café Ficha, que nos invita a disfrutar de su inigualable sabor durante todo el año. A la empresa que elabora los exquisitos productos, Edward. A la cooperativa 8 de Marzo Limitada. Al supermercado Bonimar de J. Augusto Saldívar. Y a las demás empresas que de una u otra forma hacen posible la realización de nuestro programa. Y también un agradecimiento muy especial a Zulema Spad por el peinado y el maquillaje. La Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, pone a conocimiento de la ciudadanía las distintas posadas distribuidas en nuestro país. La posada turística de los marinos ofrece un lugar de descanso. Ofrece un lugar para pasar en familia. Ofrece cinco habitaciones climatizadas. Con televisores, con cable. Una habitación VIP. Con baño privado. Televisor con cable. Un lugar para pasar en frío y hogar en un pequeño estado. Y bueno, es una invitación para todos, para poder visitar. Cuando empecé a hablar con mi familia, me apoyaron. Doy gracias a mi marido, mis hijos, todos están involucrados. A lo mejor no es todavía gran cosa, pero es un patrimonio, digo yo, porque tiene 120 años la casa. Y está en el oratorio también. Entonces, ahora los vecinos mismos y tal vez los pirayuenses que conozcan, están muy felices porque continúa la casa de San Isidro. Y este sueño hoy se convirtió en un año. Entonces, creemos que los sueños son de aquí a 20 años. O es un sueño, no me olvido, quedo quieto esperando a que suceda. Sin embargo, pirayu. Pirayu tomó rendas. Cartas en el asunto, como se dice. Tomó la decisión y aquí estamos. Hoy pirayu es una turística. ¿Por qué? Porque no solamente va a recibir a los visitantes por horas. Va a recibir a los visitantes y a los turistas nacionales e internacionales y que se alojen. Que queden a consumir las buenas que tiene Pirayu. Creemos que Pirayu, a partir de hoy, va a ser conocido y reconocido por lo que es. Prácticamente toda la comunidad pirayuense va a quedar agradecida toda la vida por esta oportunidad que se le está dando a nuestra gente. El de conocerse, el de hacerse conocer por los trabajos que van realizando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.